Buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, soy Francesca Garay-Lezcano. Yo trabajo en la Gerencia de Comercio Exterior de la Sociedad Nacional de Industrias y veo diariamente lo que es el tema de la emisión de certificados de origen. Primero quería agradecer a PromPerú por la invitación. Vamos a hacer una presentación de una hora y cuarto aproximadamente y luego una ronda de preguntas de 15 minutos para poder absorber todas sus dudas. Para empezar quería comentarles un poquito que hacemos en la Gerencia de Comercio Exterior de la Sociedad Nacional de Industrias y uno de nuestros servicios bandera que son la emisión de certificados de origen. Nosotros contribuimos con el desarrollo del sector industrial a través de la generación de oportunidades de acceso a mercado. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros participamos directamente en las negociaciones comerciales de los tratados de libre comercio que suscribe el Perú con diferentes países. También a través de consultas que se pueden presentar en los exportadores brindamos herramientas para facilitar el comercio internacional. Tenemos tres servicios básicos que son facilitación de comercio, promoción comercial y lo que venimos a exponer el día de hoy que es emisión de certificados de origen para acogerse alguna preferencia ancelaria en el marco de los tratados de libre comercio. El servicio de emisión de certificados de origen que brinda la Sociedad Nacional de Industrias es un servicio que tiene dos pilares. Es un servicio seguro y es un servicio rápido. También brindamos asesoría en forma personalizada a fin de brindar a los usuarios el certificado lo más pronto posible y facilitar el desarrollo de la exportación. Tenemos un convenio con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través del cual nos han delegado funciones para la emisión de este documento. Cumplimos con las normas de origen nacionales e internacionales en el marco de los tratados de libre comercio. Ayudamos a las empresas con las verificaciones de origen que se presentan posteriormente y tenemos personal acreditado para la emisión de este documento que es tan importante en las exportaciones. Tenemos, como ya les había comentado, especialistas que se aseguran de que su certificado esté bien emitido y no se vayan a presentar errores o observaciones en las aduanas de destino que puede presentarse y puede generar alguna demora para la desaduana de su carga. También emitimos los certificados con mayor rapidez que otras entidades porque tenemos una página web en la cual ustedes pueden tramitar su certificado online. Somos la entidad certificadora que en el periodo del 2012 al 2002 ha tenido menos verificaciones de origen por cometer menos errores al tramitar este documento. Contamos con oficinas autorizadas, tanto en Callao, al frente del aeropuerto como en San Isidro, que es nuestra sede central. Tenemos también un ISO 9001-2008 para el proceso de emisión de certificados de origen con lo cual estamos totalmente acreditados a que es un procedimiento rápido y que no tiene algún desperfecto al emitir este documento. Lo que quería comentarles hoy día es que hay que ver tres pasos bases para la emisión del certificado de origen. Primero hay que evaluar la normatividad para ver a qué preferencias debemos acogernos o qué normas debemos cumplir. Posteriormente hay que llenar el documento base y medular del certificado de origen que es la declaración jurada y luego vamos a emitir el certificado, vamos a ver la emisión o el proceso de emisión del certificado de origen en sí. En virtud a los diferentes tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito, es difícil saber cuándo un producto es originario de un país y cuándo no, debido a que se incorporan materiales originarios y no originarios en la producción de un producto. En ese sentido, las normas de origen nos ayudan a definir cuándo un producto va a cumplir origen y acogerse a las normas de los tratados de libre comercio internacionales. ¿Qué debemos entender por el origen de una mercancía? ¿Cómo debemos definir el origen de una mercancía? El origen de una mercancía es el vínculo geográfico que relaciona una mercancía con un país determinado. Es decir, como yo acredito que mi mercancía realmente es peruana, que es originaria del país o de las partes signatarias de los acuerdos comerciales. Para establecer este vínculo y para definirlo, se han creado las normas de origen. ¿Y qué son las normas de origen? Muchos de ustedes que están acá no saben qué son las normas de origen. Hoy día vamos a explicarles un poquito de qué se tratan las normas de origen para la emisión de certificados de origen. Las normas de origen son un conjunto de criterios y pautas, requisitos también, que determinan el origen de una mercancía. Que nos dicen, has cumplido una serie de requisitos y por cumplir esos requisitos, tu mercancía sí es originaria y si se puede acoger a alguna preferencia en particular. ¿En qué casos utilizamos las normas de origen o para qué son útiles las normas de origen? Las normas de origen sirven para aplicar instrumentos de política comercial, tales como derechos antidumping y medidas de salvaguardia. También nos sirven para decretar o beneficiarnos por el trato de nación más favorecida. También nos sirven para estadísticas de comercio internacional. Nos sirven también para la contratación pública y para materias de etiquetado y marcado de los productos que estamos exportando. ¿Qué son los acuerdos de normas de origen? Los acuerdos sobre normas de origen tienen por objetivo armonizar las normas de origen no preferenciales y preferenciales de los tratados de libre comercio. ¿Qué quiero decir con esto para que sea un poco más entendible? Las normas de origen me dicen que mi producto es originario en Perú, en el marco del tratado de libre comercio con México, por ejemplo, armoniza que el producto o define cómo un producto va a ser originario para México y cómo va a ser originario para Perú, para que pueda acceder a cierta preferencia. Primero quería delimitar que en el comercio internacional o en el marco de los tratados de libre comercio, quería separar en dos fases. Los tratados de libre comercio antiguos y los tratados de libre comercio nuevos o de última generación, que son a partir del TLC con Estados Unidos. Los tratados de libre comercio antiguos son el de la CAN o los Acuerdos de Complementación Económica. El HAC 58 MERCOSUR, el HAC número 8 con Cuba o el HAC número 38 con Chile. Para eso yo les he traído unos ejemplos para que sepan cómo acreditar normas de origen en estos tratados de libre comercio o cómo su producto cumple origen en el marco de estos TLCs. Y es así que tomando el Acuerdo de Complementación Económica número 8 con Chile, que ahora ya es un tratado de libre comercio, vamos a explicar todo el régimen de origen en el marco de este acuerdo. En el marco del HAC 58 o el Tratado de Libre Comercio con Chile, se definen, o lo podemos definir más fácilmente de modo de dos principios básicos o dos principios generales. Los productos totalmente obtenidos y la transformación sustancial. El primer, todos los tratados de libre comercio, cuando ustedes desean revisar los textos para saber cómo se pueden acoger una preferencia, tienen que ir al capítulo de reglas de origen y a los anexos, para poder revisar su partida arancelaria y qué requisitos les piden para que su producto sea originario o para definirlo como originario. En el Tratado de Libre Comercio con Chile nos indica inicialmente que las mercancías son consideradas originarias cuando en su elaboración fueron utilizadas únicamente materiales originarios de los países signatarios. ¿Qué queremos decir con esto? Bajo este índice, ¿cómo yo defino que una mercancía es originaria? Cuando para hacer un producto yo utilicé solamente materiales originarios que venían de Perú o venían de Chile. Si esos son mis insumos, yo puedo definir que mi mercancía efectivamente es originaria. Para eso tenemos este ejemplo de tubos de cobre. Los tubos de cobre se exportan bajo la partida 74-11-10. Para hacer tubos de cobre, normalmente se utilizan lingotes de cobre, pero estos lingotes de cobre vinieron de Chile. Como Chile es parte del acuerdo o es una de las partes signatarias, el insumo es considerado originario y por lo tanto mi producto a exportar, que son los tubos de cobre, serán considerados originarios en el marco del TLC con Chile. Otro ejemplo son los vasos de plástico. Si yo deseo exportar vasos de plástico a Chile y compro resinas o utilizo resinas de polietileno de baja densidad que se importan de la partida 39-01-10, para que mi producto vasos plásticos sea calificado como originario, como mis resinas utilizadas como materiales no originarios fueron chilenas, pero es parte del acuerdo o es una de las partes signatarias, mi producto a exportar, que son los vasos de plástico, serán considerados originarios. Otra regla de las, otra norma o otro literal de las reglas de origen en el marco del TLC con Chile son los productos que provienen de los reinos mineral, vegetal, cosechados, nacidos y criados en el territorio o en aguas territoriales por sus fábricos banderas. En este grupo nosotros podemos encontrar todos los productos de las actividades extractivas, agricultura, ganadería, pesca. Todos los productos que son obtenidos directamente y que no tienen ningún proceso de transformación, mientras que sean obtenidos dentro de las partes signatarias, serán considerados como originarios. Si yo los quiero exportar sin incorporarles ningún proceso de transformación. Otro apéndice o otro numeral que nos indica el TLC con Chile es que los productos del mar extraídos fuera de las aguas territoriales, porque todos tenemos un territorio en el mar, un límite territorial, pero si estamos fuera de ese límite territorial y el producto es extraído por nuestro barco bandera que está registrado en el país de las partes signatarias, el producto extraído será considerado como originario. Esto aplica básicamente a los productos que vienen de la industria pesquera. Otro ejemplo también para la industria pesquera es para los barcos fábricas. Hay dos tipos de industria pesquera, la industria extractiva y la industria directamente extractiva y la industria que tiene algún proceso de transformación. En este caso, este literal nos habla que si es un barco fábrica, es decir, un barco que puede ofrecer un valor agregado como un proceso de transformación para las conservas, si extraen directamente el pescado del mar, el insumo, y en el mismo barco lo transforman y hacen una conserva, ese producto será considerado como originario si el barco está debidamente registrado en las partes signatarias. Otro literal de las normas de origen nos indica que los bienes son obtenidos, que es considerado un bien como originario si es obtenido por una persona jurídica que no lo va a obtener dentro del literal o del subsuelo marino, pero esta persona tiene un derecho acreditado en las partes para poder explotar este subsuelo. Otro literal, y acá ya empezamos con los procesos de transformación y con los procesos directamente industriales, es que los productos elaborados que contienen materiales no originarios. Primeramente estábamos viendo productos que incorporaban materiales originarios, pero como sabemos, en el marco de los tratados de libre comercio o algunas veces para minorar costos, incorporamos materiales que provienen de otras regiones, que no necesariamente son parte de los TLCs, vienen de terceros países. Entonces esos son considerados materiales no originarios. Pero ¿cómo yo acredito que mi mercancía es originaria cuando incorporo un material no originario? Yo voy a acreditar que mi mercancía es originaria cuando hay un proceso de transformación y este me confiera a una nueva individualidad. ¿Qué entendemos por una nueva individualidad? Es decir, que a nivel de partida de cuatro dígitos haya un cambio. Si no se da este cambio, tenemos que cumplir dos reglas. Que haya un proceso de transformación, punto uno. Si cumplimos el proceso de transformación, tenemos que ir a la segunda parte de la regla, que nos dice que tenemos que tener una nueva individualidad. Es decir, que tiene que haber un cambio a cuatro dígitos. Si cumplimos proceso de transformación y cambio a cuatro dígitos, en nivel de partida arancelaria, nuestro producto va a calificar como originario. En este marco tenemos un ejemplo para exportar envases de aluminio. Para exportar envases de aluminio, los insumos son aluminio, barnices y tintas. Todos son de terceros países que no están involucrados en el Tratado de Libre Comercio con Chile. Pero al haber un proceso de transformación, al aluminio darle algún proceso de transformación y crear un envase, al aumentar barnices y pintar el envase con las tintas, ya estoy teniendo una transformación sustancial. Y es así que cumplimos con paso uno, que era proceso de transformación, y paso dos, que es el cambio de la nueva individualidad naladiza, que es los cuatro primeros dígitos de la partida arancelaria, de la subpartida nacional, diferentes a lo de los materiales no originarios. Otro ítem en el marco de las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de Perú y Chile nos indica que los productos no pueden cumplir origen establecido con lo anterior porque en su proceso de transformación no hay un cambio de partida. En el paso anterior vimos que un producto cumple origen cuando hay proceso de transformación y cambio de partida. Esta regla nos habla que cumplimos origen cuando hay proceso de transformación pero no hay cambio de partida. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué otra regla debemos cumplir? Debemos cumplir que los materiales no originarios no deben exceder el 50% del valor FOB del producto final. Es decir, tenemos proceso de transformación pero no hay cambio de partida. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos fijamos en la regla que dice que el total de todos nuestros materiales no es original. El total de nuestro producto final el 50% de eso no deben ser insumos importados de los terceros países. Para eso tenemos un ejemplo del té en bolsa. Queremos exportar té en bolsa por la partida 0902 e importamos hoja de té de Brasil y aceite de almendra de Holanda y papel filtro de Inglaterra. Hacemos un proceso de transformación para obtener las bolsitas de té que es el punto uno de la regla pero nos damos cuenta que no hay una nueva individualidad porque las hojas de té tienen la misma partida que las bolsitas de té que es la partida 0902. Como no cumplimos con esa parte de la regla tenemos que fijarnos en la segunda parte de la regla que indica que los materiales no originarios no deben exceder el 50% del valor FOB. Entonces, ahí es importante hacer una matriz de costos de parte de ustedes para verificar que no se excede ese 50% del valor FOB tal como se puede ver en esa matriz de costos. Los insumos importados tal como las hojas de té el aceite de almendra y el papel filtro son el 50% son el 55% por lo cual en el marco del TLS con Chile este producto no cumpliría origen porque excedemos el 50% del valor FOB de los materiales no originarios. Otro item que creo que es importante que ustedes lo conozcan es las mercancías resultantes por operaciones de montaje y ensamblaje realizadas en los países de las partes signatarias que utilicen materiales no originarios cuando cumplan o no con un salto de partida arancelaria siempre que el valor SIF no exceda el 50% del valor FOB. Estas reglas tal vez sean un poco difíciles de entender para ustedes pero en la parte práctica son un poco más son más fáciles de aplicar realmente. Es más fácil aplicar la regla que leer el acuerdo que a veces es un poco tedioso. Lo que nos dice esta regla es que si nosotros no damos proceso de transformación y hacemos ensamblaje o montaje de productos cumplimos origen cuando nuestros materiales no originarios no exceden el 50% del valor FOB del total del producto. Es más sencillo que lo que podemos leer. Es así que tenemos un ejemplo de las lavadoras que se producen algunas lavadoras se producen acá en Perú. Importamos para para hacer lavadoras importamos motores chilenos torques de Japón para soportar el motor y hacer bobinas para hacer las paredes de las lavadoras. Como el insumo principal para hacer una lavadora sin motor no sería lavadora entonces no podemos tenemos que asumir que es un proceso de ensamblaje o montaje así transformemos el acero para hacer transformemos el acero en bobinas para hacer las paredes de la lavadora. En ese sentido cuando hacemos nuestra matriz de costos para ver si superamos el 50% del valor FOC nos damos cuenta que como el motor es de Chile es considerado un material originario pero otros insumos como el torque y el acero en bobinas al no ser originarios representan aproximadamente el 6% del producto entonces cumplimos con la regla perfectamente. Otro item que es importante resaltar que en el cual la mayoría de tratados de libre comercio de tercera generación hacen hincapié son los que nos dicen que debemos cumplir requisitos específicos de origen. ¿Qué son los requisitos específicos de origen? Son reglas especiales que se aplican a cada una de las partidas arancelarias del arancel de aduanas cuando estas incorporan materiales no originarios. Si mi producto tiene un material no originario lo que debo hacer en primera instancia es fijarme en los requisitos específicos de origen para ver si efectivamente puedo clasificar mi producto como originario o no. para eso tenemos el ejemplo de los sacos de polipropileno para hacer sacos de polipropileno de la partida 6305 normalmente se utilizan polipropileno en gránulos de la partida 3902 ¿Qué nos dicen los requisitos específicos de origen? Que podemos importar insumos de cualquier otro capítulo de la arancel de aduanas del universo arancelario menos del capítulo 54 como nuestro polipropileno en gránulos proviene del capítulo 39 cumplimos con la regla porque no estamos incluidos en el capítulo 54 el cual es el que nos aceptúa totalmente este otro ejemplo sin embargo nos dice que para hacer el saco de polipropileno debemos importar hilados o importamos hilados de la partida del capítulo 54 bajo el requisito de origen que se estableció previamente nosotros no podemos cumplir origen en el marco del TLC con Chile porque como importamos los hilados que vienen de la partida 54 estaríamos excluidos si no cumpliríamos origen ¿A qué nos invitan los requisitos específicos de origen? Uno a que compremos o comerciamos con las partes signatarias y dos a que haya mayor proceso de transformación para que nuestros productos puedan ser calificados como originarios es por eso que se establecen los requisitos específicos de origen en los acuerdos de última generación como les comentaba que ya provienen a partir del TLC con Estados Unidos es más fácil evidenciar las reglas básicas o los principios generales ya que solo se denominan en tres principios generales base estos son los acuerdos de última generación no están todos porque son aproximadamente 14 TLC pero ya los vamos a ir resagregando el primer principio general en el marco de los acuerdos de última generación nos indica que las mercancías obtenidas en su totalidad bajo estos principios van a ser calificadas originarias cuando sean minerales extraídos vegetales cosechados animales vivos mercancías obtenidas de la casa precios y crustáceos casados dentro de las partes signatarias por barcos registrados en las partes signatarias y mercancías producidas a bordo de barcos fábricas como les indicaba anteriormente siempre los primeros principios generales nos hablan básicamente de actividades extractivas sin proceso de transformación por eso es el principio general base para delimitar las reglas de origen el siguiente item de los principios generales nos indica que una mercancía va a ser calificada como originaria cuando en su producción o en su obtención se utilicen solo materiales originarios es decir materiales que pueden ser de las partes signatarias o del país donde se está generando el proceso de transformación y finalmente la última regla nos indica que una mercancía también puede ser considerada como originaria cuando incorpore materiales no originarios siempre y cuando cumpla los requisitos específicos de origen que les mencionaba anteriormente pero ahora los requisitos específicos de origen cambian se vuelven un poco más rígidos según el acuerdo comercial hay requisitos específicos de origen de valor de contenido regional que son los que te indican que puedes tener 40 o 50% de tu producto total de insumos importados cambio de capítulo es decir que no puedes les pongo un ejemplo ahí puntual que tengo que es para hacer aceite de palma el tratado libre de comercio con México nos excluye importar la semilla de palma del capítulo 12.07 pero nuestra semilla nosotros para hacer aceite de palma importamos la semilla de palma y hacemos y cultivamos la semilla crecen los árboles y del fruto de palma sacamos el aceite entonces el cambio de capítulo en el tratado libre de comercio con México nos excluye importar las semillas y por ende no podemos cumplir origen con el aceite de palma para exportar a México cambio de partida que es un cambio de clasificación arancelaria a 4 dígitos y cambio de subpartida que nos sugiere un cambio de clasificación arancelaria a 6 dígitos como les contaba había 3 pasos para el procedimiento de emisión de certificado de origen uno que era revisar la normatividad de las reglas de origen según el acuerdo comercial al cual ustedes desean acogerse en este caso hemos revisado el acuerdo comercial con Chile cada acuerdo comercial tiene vida propia y puede cambiar las reglas según lo hayan determinado o lo hayan negociado lo hayan negociado a las partes interesadas es decir que cada vez que ustedes desean exportar a un destino determinado tendrían que revisar las reglas de origen y en base a eso planificar su producción y poder determinar si van a cumplir o no origen porque puede ser que ustedes hagan su producción y después de eso soliciten un certificado de origen pero al revisar las reglas y las normas nos podemos encontrar con que efectivamente no cumplían origen ¿qué hacemos en ese caso? por eso primero tenemos que revisar las normas internacionales a las cuales debemos o deseamos acogernos en el marco de los tratados de libre comercio hay operaciones que no confieren origen es decir ciertos pasos o ciertos procesos que para las partes no es un proceso de transformación y por eso no puedo acogerme a un beneficio ancillario y no puedo exportar mi producto como originario por ejemplo la maceración el secado la clasificación la selección el fraccionamiento lavado pintado y recortado puede ser que no cumpla origen la formación de juegos surtidos puede ser que no cumpla origen el envase el embalaje y el reenvase si yo deseo exportar mangos y no utilizo los mangos peruanos si no compro los mangos mexicanos los pongo en cajas y los quiero exportar a otro país puede ser que no cumpla origen porque es una de las operaciones que usualmente no confiere origen el envase nada más la división de bultos etiquetar mercancías si yo compro polos de china sin etiquetas y los quiero exportar y les pongo una etiqueta y los quiero exportar como producto nacional no podría exportarlo porque el etiquetado normalmente no confiere origen mezclas de materiales aquí podemos ver los productos químicos porque las mezclas en la mayoría de acuerdos comerciales no confiere origen y lo que nos invita a esto es que se generen reacciones químicas para poder exportar los insumos químicos o los productos químicos la reunión el asamblaje o montaje en algunos TLCs no confiere origen en el sacrificio de animales y la acumulación de dos o más de estas operaciones estas operaciones que no confieren origen no es en el marco de todos los TLCs como les explicaba cada TLC determina cuáles son las operaciones que cumplen origen y cuáles son las operaciones que no cumplen origen entonces también tenemos que revisar esa parte a ver a qué país nosotros deseemos exportar algo que es importante revisar para ustedes que son exportadores es la acumulación de origen ¿qué es la acumulación de origen? hay dos formas de ver la acumulación de origen en el marco de los saltados de libre comercio la primera es la acumulación de las partes signatarias como les explicaba si yo firmo un TLC con Chile y quiero acumular quiere decir que cuando importe insumos chilenos al ampararme en el TLC con Chile también van a ser considerados productos originarios porque es una de las partes signatarias y la otra parte de la acumulación de origen o la otra o el otro literal de la acumulación de origen nos dice que en algunas ocasiones si la otra parte signataria tiene algún tratado de libre comercio adicional y bajo ese tratado de libre comercio se cumplió origen también puede ser calificado el insumo como originario de las partes signatarias eso también varía según el acuerdo comercial al que ustedes deseen acogerse la expedición directa ¿qué es la expedición directa en el marco de los tratados de libre comercio o a qué nos invita a la expedición directa la expedición directa nos indica que las mercancías deben ser transportadas sin pasar por algún territorio el territorio de algún país que no sea parte del acuerdo si yo quiero exportar por México si yo quiero exportar a México en el marco del TLC con México lo que me diría la expedición directa es que mi buque mi avión o el medio de transporte que yo estoy utilizando vaya directo tránsito directo a México pero en la vida práctica sabemos que eso no se da sabemos que a veces los buques tienen itinerarios que tienen que cumplir por lo cual esta regla tiene excepciones y nos indica que el tránsito por países o partes que no sean del acuerdo está justificado cuando lo requiere el transporte cuando hay un itinerario previo aprobado cuando las mercancías no están destinadas al comercio es decir no puedo desembarcar la mercancía y comercializarla y cuando no sufran ninguna operación distinta la descarga y la descarga es decir nos permite hacer transbordo de mercancías y utilizar transporte multimodal estas excepciones como ya vimos la parte normativa que es la parte un poco tediosa y analítica para poder emitir certificados para poder dar el paso inicial para los certificados de origen una vez que ya hemos revisado las normas de origen y vemos que efectivamente nuestro producto si cumple origen en el marco del tratado de libre comercio cual debemos acogernos que hacemos ahora como exportadores si yo quiero obtener un certificado de origen los certificados de origen tienen una serie de requisitos que debemos cumplir y el requisito fundamental es la declaración jurada de origen esta declaración jurada es una declaración jurada del exportador y es un documento previo a la emisión de certificado de origen está en un formato oficial que lo brinda el ministerio de comercio exterior y turismo que normalmente es el mismo pero se renueva cada dos años y esta declaración jurada de origen incorpora información del productor exportador del producto final de los materiales originarios y no originarios que voy a usar para hacer mi producto final de los insumos que intervienen en el producto final del proceso de transformación o de producción que hay para hacer mi producto final y de los destinos a los cuales va a ir mi producto final para ello yo he traído un modelo de declaración jurada para que ustedes puedan observarla esta es una declaración jurada de origen que ustedes deben de llenar para solicitar la emisión de certificado de origen es el primer paso que deben hacer para pedir un certificado de origen sin una declaración jurada no hay certificado de origen esto es el respaldo de que efectivamente su material o su producto exportar es originario como pueden ver primero lo que tenemos que hacer es identificar la información del productor y luego la información del exportador ¿por qué información del productor y exportador? ¿por qué no de frente a información del exportador? porque a veces nosotros no somos los productores o tercerizamos la producción de nuestro producto o compramos a un productor y directamente lo exportamos por eso necesitamos indicar que si lo hemos producido nosotros realmente o no porque esto después después de los pasos los últimos pasos es la verificación de origen entonces acá sustentamos que efectivamente lo producimos nosotros o no luego de consignar información de la empresa como razón social representante legal DNI o carnet de extranjería país dirección domicilio legal que son datos básicos de las empresas que luego el Ministerio de Comercio y Turismo cuando hace verificaciones de origen las cruza con la base de datos de SUNAT podemos ver que tenemos que llenar información del producto exportar información característica y básica ¿cuál es la denominación comercial del producto? las características la materia constitutiva es decir ¿para qué lo uso? ¿para qué lo aplico? ¿para qué me sirve este producto? luego tengo que consignar la subpartida arancelaria tenemos que ser cuidadosos al consignar la subpartida arancelaria porque algunas clasificaciones arancelarias son un poco confusas es por eso que ustedes deben de apoyarse de su agente de aduana o consultar a un agente de aduana que son las personas responsables y acreditadas para poder brindar o clasificar productos en las subpartidas arancelarias luego la unidad de medida en la cual voy a exportar mi producto y la denominación arancelaria es decir cómo está registrado en el arancel de aduanas luego de esto cuando ya registré la información principal de mi producto quién es el exportador y quién es el productor tengo que informar en este documento si yo utilizo materiales no originarios ¿por qué? es importante porque con esta información que yo voy a brindar acá le voy a permitir a la entidad que va a emitir mi certificado de origen revisar si efectivamente yo cumplo origen en el marco de algún tratado de libre comercio al cual yo me quiero acoger es por eso que como ustedes acá ven he traído un ejemplo de una empresa que no necesariamente son esos son esos porcentajes solo es para ejemplificar ni no necesariamente son esos materiales originarios esta empresa hace benzeína que es un tipo de pintura pero para hacer la pintura trae caseína de Holanda porque nosotros no somos productores de caseína y la caseína representa el 29% de su producto total y esa información es importante que la empresa la indique y la consigne para luego poder ver las reglas para poder luego revisar las reglas de origen una vez que yo declaré todos mis insumos importados ahora tengo que declarar los insumos nacionales que intervienen en la producción de mi producto es así que tengo que si es que no los hago yo tengo que poner a quien se los compro información del proveedor el RUC y el país que obviamente en este caso es Perú en qué cantidad de medidas se lo compré cuánto me costó y qué porcentaje representa de mi valor total o de mi producto final luego de consignar esa información tengo que incluir mis gastos administrativos tengo que hacer un prorrateo y definir mis gastos directos y mis gastos indirectos que intervienen en la producción del producto finalmente cuando yo tengo el valor total del producto solamente tengo que consignar la información del declarante y eso es todo por la parte del producto ahora también es importante que ustedes consignen cuál es su proceso de producción o su proceso de transformación ya que en los procesos de transformación y producción se define si efectivamente es coherente lo que ustedes declaran como materiales originarios y no originarios si es que podemos ver en esos procesos de transformaciones indican todos los productos los insumos que han utilizado pero en algunos casos como los textiles usualmente las empresas exportadoras utilizan teñidos y no los declaran entonces cuando nosotros vamos al flujograma vemos que hay un proceso de tinturado o teñido y ahí nos damos cuenta que utilizan tintes pero no los declararon eso no perjudica a la entidad certificadora eso los perjudica a ustedes porque cuando hay una verificación de origen el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo revisa el documento y se da cuenta de que ustedes no declararon todos los insumos importados o los insumos nacionales y por eso el producto puede ser que no cumpla origen realmente y todas las preferencias que su importador haya dejado de pagar pueden ser cobradas posteriormente y con eso ustedes perderían su cliente finalmente en la última hoja de la declaración jurada nosotros debemos indicar a qué destinos vamos a enviar nuestros productos y en el marco de qué TLC deseamos acogernos en este caso este producto se exporta en el marco de la comunidad andiana de naciones que son los países de Bolivia Ecuador Venezuela y Colombia pero este producto solo va a Bolivia y Ecuador ponemos la regla de origen a la cual aplica y mediante la cual certificamos que ese producto si efectivamente es originario para eso servía el análisis previo de las normas de origen para consignar el criterio de origen y mediante el cual nosotros certificamos que efectivamente la mercancía es originaria una vez que yo ya analicé las normas de origen ya hice mi declaración jurada ahora qué hago con este documento que es tan importante para la exportación voy a una de las entidades certificadoras en este caso la Sociedad Nacional de Industrias y solicito un certificado de origen ¿qué es un certificado de origen? un certificado de origen es un documento emitido en un formato oficial cada tratado de libre comercio tiene un formato oficial de certificado de origen son aproximadamente 16 tratados de libre comercio son 16 formatos diferentes ¿para qué me sirve ese certificado de origen? primero me sirve para decir que mi producto es peruano es realmente originario y segundo me sirve para acogerme a alguna preferencia arancelaria alguna rebaja de aranceles ¿qué características tiene un certificado de origen? es emitido por una entidad autorizada en la cual el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha delegado sus funciones de hacer el trámite contiene datos de las partes como el exportador el importador o un tercero de haber triangulación incorpora datos de las mercancías registra el país y puerto de origen así como el de destino se emite a solicitud del exportador este documento es netamente voluntad de los exportadores de tramitarlo cuenta con formatos establecidos para los diferentes países hay dos tipos de certificados de origen los certificados de origen no preferenciales y los certificados de origen preferenciales ambos son emitidos por las autoridades competentes pero el certificado de origen preferencial tiene la característica de que puede ser un autocertificado ¿cómo es esto? en el marco de los tratados de libre comercio de Canadá y de Estados Unidos ustedes no necesitan ir a una entidad autorizada a solicitar un certificado ya hay un formato establecido que lo da el mismo TLC que se llena por el propio exportador él mismo lo firma él mismo lo sella y él lo entrega no tiene que ir a una autoridad para que se lo firmen o se lo registren ese es un beneficio que tiene estos dos tratados de libre comercio ¿qué son los certificados de origen no preferenciales? son documentos emitidos por las autoridades competentes pero solamente es remitido a países con los cuales no tenemos beneficios arancelarios o con los cuales no tenemos tratados de libre comercio entonces si yo no tengo un tratado de libre comercio con este país y no voy a tener ningún beneficio de rebaja de arancel ¿para qué necesito este documento? a veces los clientes lo solicitan para acreditar que sus productos son realmente originarios y los certificados de origen preferenciales son emitidos por autoridades son emitidos por las entidades competentes también en las cuales el ministerio como ya les había comentado delegó la responsabilidad y su facultad ha sido transferida a fin de que nosotros ayudemos al ministerio a hacer esta labor que en algunas ocasiones es un poco engorrosa para los exportadores entonces nosotros como ya les había comentado damos asesorías personalizadas para poderlos ayudar los certificados de origen están amparados en el Tupa número 3 del ministerio de comercio exterior y turismo el Tupa es un trámite los trámites administrativos por el cual está reglamentado este trámite como les había comentado el Perú cuenta con diferentes acuerdos comerciales y por eso nosotros tenemos alrededor de 16 formatos diferentes 16 formatos diferentes de certificados de origen imagínense son 16 formas de llenar un documento que nosotros tenemos que tener claros al momento de llenar para hacer todas las precisiones del caso porque si algún no llenamos muy bien algún recuadro o alguna nota que nos pide el certificado cuando nuestro certificado llegue a la aduana de destino y se solicite la descarga el Vista de Aduanas puede observar el certificado y puede paralizar la descarga y para ustedes eso incurre en gastos adicionales como les había comentado los TLCs de Estados Unidos y Canadá tienen autocertificación ustedes mismos llenan sus certificados y los firman el procedimiento es mucho más sencillo ¿qué establece el TUPAC número 13 para los certificados de origen? ¿qué requisitos yo necesito aparte de la declaración jurada que es el documento central para la emisión del certificado de origen? primero necesito el formato único de trámite que es una hoja en la cual nosotros ponemos quién es el representante legal la dirección la factura comercial a la cual se refiere el certificado de origen lo firman y lo sellan y eso es el formato único de trámite es el paso más sencillo luego viene la declaración jurada de origen que era el documento de cuatro hojas que les mostré que posiblemente sea el paso más difícil de certificado de origen porque tiene un tema analítico luego tenemos que adjuntar la factura comercial que es el soporte del certificado de origen tenemos que tener el certificado de origen debidamente lleno por la autoridad competente cuando no es autocertificación y tenemos que pagar el derecho del trámite que como lo establece el tupa es el 1% de la UIT más el IGB que es el formato único de trámite es la solicitud para la emisión de certificado de origen y que que tiene o que particularidad tiene este formato que es la manifestación del exportador para iniciar el trámite es el primer paso y es hecho directamente por el exportador la entidad le puede informar qué campos debe llenar o qué llenar cómo llenarlo pero es todo voluntad del exportador y hecho por el exportador la declaración jurada como ya lo vimos es el documento central el documento base que le da vida al certificado de origen si una declaración jurada no puede haber certificado porque la declaración jurada es el respaldo de que el certificado de origen está correctamente emitido es hecho por el exportador si ustedes no consignan alguna información omiten alguna información como les había dicho es única y es responsabilidad total de ustedes cuando haya verificaciones de origen a posterior es obligatorio la presentación para tramitar un certificado de origen cuenta con dos años de vigencia es decir que yo presento hoy día mi declaración jurada a una entidad y tengo dos años para pedir certificados de origen por esa declaración jurada es decir y cuando cambian vencen los dos años vuelvo a tramitar otra declaración jurada y tengo dos años de vigencia más para poder pedir certificados de origen por ese producto es una declaración jurada de origen por cada producto que yo desea exportar si cambian los materiales originarios o no originarios así sea el mismo producto debo hacer otra declaración jurada si cambian los acuerdos a los que yo deseo acogerme debo arreglar o modificar mi declaración jurada y tiene una nueva vigencia si yo cambio mis proveedores tengo que actualizar mi declaración jurada y tiene una nueva vigencia es un requisito fundamental y es un requisito con el cual es importante que tengan claro que tienen que tener la información lo más actualizada posible y completa la factura comercial es el comprobante de pago que ustedes remiten a su exportador se necesita como sustento para ver que todo lo que ustedes indiquen en su factura comercial o todos los productos que ustedes indiquen estén declarados en el certificado de origen si no están todos los que ustedes declaran en la factura comercial porque se olvidaron o por n razones ese producto que dejó de estar declarado en el certificado de origen no se va a acoger a ninguna preferencia el pago del derecho de la emisión que como ya les había comentado es 1% de la UIT más el IGB esto está dado por el ministerio no se puede bajar ni subir el precio es un pago es una tasa base para todas las entidades que emiten certificados de origen es de 43.66 soles no puede costar ni más que eso ni menos que eso el certificado debidamente lleno lo pueden hacer ustedes o lo puede hacer la entidad lo hacen ustedes pero tiene que tener firma y sello de la entidad autorizada y del funcionario autorizado los formatos los formatos a autorizarse son los siguientes les voy a enseñar unos certificados de origen que tengo como ejemplo para que vean más o menos cuál es el procedimiento que ustedes tienen que hacer este es el primer certificado de origen en el marco de la comunidad andina de naciones este como podemos ver este documento va a Ecuador es detergente que lo exporta la empresa Procter y Gamble así es tienen que indicar la partida arancelaria a 10 dígitos tienen que indicar la denominación comercial del producto la factura comercial sirve para esto para incorporar el número de la factura comercial dentro del certificado de origen y tener el respaldo de qué factura comercial nosotros estamos exportando para esto son las normas de origen para indicar en el acuerdo comercial mediante qué norma o qué norma de origen nuestro producto efectivamente cumple cumple como o puede ser calificado como producto originario tiene que tener la fecha el sello y la firma del productor de haber alguna observación como en este caso Procter y Gamble tiene triangulación por sus diferentes sedes se puede incorporar acá tiene el sello de la entidad autorizada y la firma y sello del funcionario tenemos otro ejemplo que es muy similar pero este va en el marco del MERCOSUR para los países de Uruguay Paraguay Brasil y Argentina también se debe incorporar la partida arancelaria en este caso a 8 dígitos la subpartida arancelaria a 8 dígitos se debe incorporar la denominación de la mercancía también se incorpora la factura comercial para hacer diferencia con el anterior acá debemos incorporar esta clave que es el AC58 que es el tratado de libre comercio o en este caso el MERCOSUR se incorpora también la norma de origen mediante la cual acreditamos que nuestro certificado o que nuestro producto es originario y a diferencia del anterior este nos pide o nos pide como requisito que incorporemos las declaraciones juradas mediante las cuales nosotros decimos que nuestro producto es realmente originario firma y sello de los representantes este es parecido al anterior solamente que la diferencia es que va para Chile incluye la misma información pero quería mostrarles otros que son más interesantes este va para el sistema general de preferencias como ustedes saben el tratado de libre comercio con la Unión Europea ha entrado en vigencia el primero de marzo del 2013 antes nosotros exportábamos en el marco del sistema general de preferencias pero ahora a partir del primero de marzo del 2013 podemos exportar en el marco del TLC con la Unión Europea o bajo el sistema general de preferencias con la condición de que el sistema general de preferencias solamente va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2013 si ustedes acostumbraban a exportar bajo el sistema general de preferencias pueden seguirlo haciendo hasta el 31 de diciembre del 2013 y el primero de enero del 2014 ya usar los certificados del tratado de libre comercio con la Unión Europea que tienen un formato diferente este certificado nos pide a diferencia de los otros los otros no nos pedían información del productor ni del exportador más que su sello y su firma ni del importador este certificado como vemos acá nos pide información del exportador que digamos quién es el exportador y cuál es su domicilio legal nos pide el importador cuál es su razón social y cuál es su domicilio legal también qué medio de transporte estamos utilizando los otros certificados los anteriores certificados de origen eran más sencillos este es un poco más complejo nos pide que indiquemos qué método de transporte utilizamos si es por aire si es terrestre marítimo como sea que lo estemos exportando nos pide que indiquemos en qué unidad de medida estamos exportando y cuánto estamos exportando el peso neto de nuestra exportación el criterio de origen también es decir a qué norma de origen nos acogemos la factura comercial en la que está amparada y cuándo fue emitida esa factura comercial luego de eso como todos los otros formatos incorpora la firma y los sellos de los representantes legales este es bastante parecido al anterior el tratado de libre comercio con China en el marco del TLC con China el certificado de origen tiene otro formato como les decía cada acuerdo tiene vida propia es por eso que cada acuerdo es libre de indicar un formato en particular o un formato que con ellos se sientan más cómodos incorporando tanta información como ellos consideren necesaria mientras más información tenga en algunos tratados de libre comercio es mejor porque las reglas están más claras por ejemplo en este formato tenemos información del exportador del productor y también nos nos pide información del exportador y también información del productor en los anteriores solamente decía información del exportador ahora tengo que si yo no soy productor tengo que indicar quién es mi productor a quién le compro yo mi mercancía tengo que indicar también la información del importador y este certificado me indique cuándo es la fecha de embarque la fecha de salida de mi embarque cuál es el nombre el nombre del barco y cuál es su código su número es decir pide más información como les estaba comentando el puerto de carga y el puerto de descarga indica como todos los anteriores el producto exportar en qué cantidades y en qué unidad de medida este nos pide la partida arancelaria a seis dígitos o la subpartida el criterio de origen este nos pide el peso neto y el peso bruto tenemos que hacer diferenciación nos indica también la factura comercial y nos pide que indiquemos cuál es el valor de la factura comercial es decir este es el certificado de origen que pide más información de todos los certificados de origen tiene la fecha la fecha como debe ser y la firma y el sello del representante o del funcionario que acreditó el certificado de origen en el marco del TLC con Corea los acuerdos o los certificados de origen para los países asiáticos todos son muy parecidos incorporan casi la misma información es así que el de Corea incorpora en su mayoría la información que se consignó para el certificado con China no hay diferencias sí se incorpora la misma información en el caso de Japón también tenemos que consignar como en Corea y en China información del exportador importador productor donde fue emitido el certificado de origen en Perú información de la cantidad de paquetes la descripción de producto la clasificación arancelaria antes estaba desagregado en más cuadros ahora todo esto en un solo cuadro el criterio de origen el peso neto el peso bruto y la factura comercial con la cual estoy respaldando mi certificado acá no tengo que poner la cantidad o el valor de la factura comercial la firma y sello de los declarantes es importante que ustedes cuando soliciten un certificado de origen y la entidad se los dé revisen revisen que toda la información consignada esté de acuerdo a la factura comercial y revisen que el certificado esté debidamente llenado debidamente diligenciado de todos los certificados de origen de los acuerdos de tercera generación a la espalda del certificado tienen un instructivo de llenado y me dicen qué debo poner en cada campo y qué no debo poner cuando yo dejo de poner algo o pongo algo de más el certificado puede ser observado es por eso que es responsabilidad de ustedes que revisen el certificado la entidad es muy poco probable que la entidad se equivoque al emitir el certificado pero de todas maneras siempre es bueno que ustedes revisen el documento este es un certificado en el marco del tratado de libre comercio de EFTA que está en los países de Suiza Noruega Islandia y Lechtenstein este formato es muy parecido al formato del TLC con la Unión Europea es casi idéntico tiene alguna diferencia en algunos campos y por eso tanto este formato como el formato del tratado de libre comercio o del certificado de origen para la Unión Europea tiene que aparte de incluir ese certificado debemos adjuntar una declaración del exportador porque así lo pide el acuerdo ¿qué es la declaración del exportador? la declaración como ustedes pueden ver ese certificado no incorpora una parte en la que nosotros indiquemos el criterio o la norma por la cual estamos acreditando que nuestro producto cumpla origen al no haber ese criterio el exportador tiene la responsabilidad de decir que efectivamente su producto sí cumple origen entonces para reforzar eso ¿qué hacen? se adjunta una declaración del exportador y en esa declaración del exportador indicamos o el exportador indica que efectivamente su producto sí cumple origen y que está respaldado en la declaración jurada y en la factura comercial es una hoja muy sencilla que solamente tenemos que llenar tres campos y tiene que estar debidamente firmada y debidamente sellada igual que los certificados este formato es diferente a los anteriores es un certificado de origen para Singapur son uno de los menos utilizados se tiene que indicar información del exportador del productor el nombre de la dirección del importador el nombre del embarque el número del embarque la fecha la clasificación en el sistema armonizado a seis dígitos el producto la descripción en qué unidad de medida lo estamos exportando cuánto de ese producto estamos exportando de dónde es originario el producto el criterio de origen al cual aplica la firma la fecha que es muy importante y la firma y sello de la entidad responsable y el exportador en el marco del protocolo de Tailandia también tenemos otro modelo certificado de origen en el cual explicamos o en el cual indicamos como en el de China y en el Corea información del exportador el productor el importador qué medio de transporte utilizamos en este ya no nos piden que incorporemos cuál fue el nombre de nuestro embarque y el número del embarque solamente qué medio de transporte utilizamos indicar el producto acá esto que ustedes ven en contenedor es es lo puede esa solicitud de la empresa como hay información que a veces la requiere el importador los exportadores pueden solicitar a veces incorporar información adicional a solicitud del cliente en la clasificación arancelaria la cantidad el monto y el peso neto la factura comercial el criterio de origen utilizado y la firma y el sello del exportador y de la entidad autorizada otro certificado es el que es para Estados para para México la información del exportador el número de registro fiscal es decir a este le pide el número de RUC no le pedían los otros modelos el número de RUC el domicilio del productor también con su número de RUC el del importador con registro fiscal del país detener el número de la factura este ha cambiado el formato antes los números de la factura estaban para el lado derecho ahora este lo solicita para el lado izquierdo la clasificación arancelaria la descripción de las mercancías el criterio de origen utilizado y la firma y el sello del exportador y de la entidad autorizada bueno bueno un momento por favor bueno las preguntas al final si yo les voy a responder no se preocupe por parte de la exposición eso es todo no sé ahora pasamos a la ronda de preguntas a ver primero atendiendo la consulta del señor esto como la forma de llenado del certificado depende de la entidad nosotros por ejemplo la sociedad nacional de industrias tiene un sistema un sistema en el cual sale el formato ya vacío y con los campos para que usted los llene digitalmente y luego pone usted la plantilla y sale el certificado ya impreso con los campos que usted llenó eso depende de la entidad por ejemplo en nuestro caso tenemos esa funcionalidad en el caso de otras entidades de repente tienen una plantilla en Word una plantilla en Excel la entidad se acomoda para dar las facilidades al exportador ¿alguien tiene una consulta adicional? un momento quería saber si iba a salir un auto certificado para Europa ya que salió el TLC con Europa no te escuché no sé si podría hacerlo un poquito como hace poco salió el TLC de Europa quería saber si también iban a tener un auto certificado como había comentado en el marco del TLC con la Unión Europea el certificado de origen no es un modelo autocertificado como en Canadá y Estados Unidos los únicos TLCs que tienen autocertificación son Canadá y Estados Unidos luego de esos los demás los otros TLCs cada certificado tiene que ser diligenciado en la entidad certificadora pero si hay un formato establecido sí pero quería saber si está planeado tener un autocertificado más adelante no no hay no hay planeado tener un modelo de autocertificación solo certificación por entidad autorizada con respecto a la declaración jurada cuando el exportador es diferente al productor la declaración tiene que ser sellada declarada por el exportador ¿es necesario que también vaya el sello del productor? esa pregunta es muy interesante para que la declaración jurada sea respaldada por el productor tiene que tener su su firma y su sello eso se llama una declaración jurada compartida en la cual el productor da toda la información pero el exportador es el que va a exportar la mercancía entonces también la tiene que firmar y sellar tiene que ser firmada por ambos en las cuatro hojas de la declaración jurada sí buenas tardes muchísimas gracias por la exposición buenas tardes a ver si te entendí un poquito en el ejemplo que tú pusiste con Chile por ejemplo o al cual tenemos un TLC o al CAP no sé cómo le llaman el CAN este si yo tengo o sea materia prima de Chile yo la puedo poner como si fuera parte el 80% de Chile porque tenemos un acuerdo yo lo le pongo un porcentaje de cosas peruanas solamente me sirve para exportarlo a Chile o también lo puedo exportar a Estados Unidos no solamente en ese caso le serviría para exportarlo a Chile como originario ahora había que ver las reglas de origen de Estados Unidos que nos dicen con respecto al porcentaje de los materiales no originarios pero para efectos de Chile como el insumo es de las partes signatarias es considerado como un insumo originario entonces en ese caso mi producto para exportarlo a Chile sería totalmente originario porque utilicé insumo peruano y insumo chileno pero para Estados Unidos tendría que ver si la regla de valor me indica si puedo aplicar al 80% de materiales no originarios y de dónde puedo utilizar esos materiales no originarios porque por la acumulación también podría aplicar a otros países estos datos por cada TLC ¿dónde los puedo ubicar? ya yo les puedo más o menos indicar dónde pueden ver ustedes esto y una pregunta más no teniendo TLC con Brasil hay un tratado arancelario preferencial con Brasil en el caso de Brasil nosotros tenemos un acuerdo de complementación económica que es el AC58 están Brasil Argentina Uruguay y Paraguay a estos cuatro países yo puedo aplicar por el AC58 obtener preferencias arancelarias y exportar mi mercancía como originaria dependiendo de los de los de los pautas que me den en el capítulo de reglas de origen pero si se puede exportar a Brasil con el AC58 y ahí digamos si yo tengo un insumo brasilero al cual yo le voy a adherir un insumo peruano quiero exportarlo aprovechando los TLC con otros países no a Brasil sino a un tercer país con el cual haya TLC se podría hacer de acuerdo a lo dependiendo del porcentaje y de la acumulación tendríamos que ver esos dos hay así es de los porcentajes de materiales no originarios muchas gracias buenas tardes otra vez quería saber si todos los certificados de origen necesitaban una declaración de origen de esa declaración jurídica todos los certificados de origen que sean acreditados por una entidad certificadora necesitan una declaración jurada por cada uno de los productos que yo voy a exportar para los casos de autocertificación como es Canadá y con Chile como es Canadá y Estados Unidos solo necesito declaración jurada cuando se inicia algún proceso de verificación pero de otra forma siempre necesito presentar una declaración jurada a la entidad certificadora para que ella me haga o me ayude con el trámite del certificado de origen para explicarles un poquito de lo que el señor quería saber sobre dónde encontramos las reglas de origen o dónde podemos visualizarlas y leerlas es muy fácil encontrarlas el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha habilitado una página en la cual podemos nosotros recabar información de todos los tratados de libre comercio este link es www.acuerdoscomerciales.gov.pe en esta página web nosotros podemos ver se llama acuerdos comerciales del Perú su nombre es bastante explícito tenemos todos los acuerdos que están vigentes en estas banderitas los acuerdos que están por entrar en vigencia y los que se están negociando si nosotros queremos leer los acuerdos comerciales lo que debemos hacer es entrar a cada una de estas banderitas y poder visualizar los textos por ejemplo en el marco del TLC con Chile que es el que hemos estado viendo entramos a la banderita Chile esperemos que cargue la página entramos nos da todo un previo o un análisis de qué es lo que se hizo para firmar el TLC con Chile mediante qué decreto supremo se aprobó sus antecedentes eso es lo que podemos tener en la pantalla inicial pero si queremos ir a los textos en sí lo que tenemos que hacer es entrar a la parte de la izquierda que dice textos del acuerdo le damos clic a textos del acuerdo y nos salen todos los textos oficiales del acuerdo ahí inclusive ustedes van a poder encontrar las listas las listas de Chile y las listas de Perú es decir las listas para exportar y las listas para importar ¿qué tienen estas listas? tienen las categorías de desgrabación arancelaria es decir los beneficios a los que ustedes se acogen para exportar o importar un producto con qué arancel van a entrar o con qué arancel entra el producto para ver las reglas de origen entramos a la parte que dice régimen de origen le damos clic cada acuerdo tiene su nombre propio en una puede ser reglas de origen en el caso de Estados Unidos es denominación en el caso de la Unión Europea es denominación de productos originarios tienen nombres más extensos pero todos los acuerdos tienen este capítulo y acá en el capítulo de reglas de origen ya me explican cómo califica de origen un producto cuáles son las operaciones mínimas para considerar un producto como originario qué es envase y embalaje para considerarlo como originario qué son los requisitos específicos de origen eso es lo que ustedes tienen que revisar siempre previamente para hacer su análisis señorita puede sintetizarse en el sentido de señalar que todos los tratados de libre comercio requieren de los certificados de origen es así todos los tratados de libre comercio todos los tratados de libre comercio están sujetos a los certificados de origen así es para acreditar las mercancías como originarias para acreditar la mercancía como originaria pero mi pregunta es yo puedo exportar sin ajustarme a esas condiciones de certificado de origen si usted como el beneficio del certificado de origen son dos acreditar la mercancía como originaria o acogerme alguna preferencia de la ancelaria si yo no quiero acreditar mi mercancía como originaria y tampoco quiero acogerme a una preferencia de la ancelaria puede exportar sin certificado de origen no hay problema buenas tardes hay una pregunta de un usuario que está siguiendo la transmisión vía internet y dice si tercerizo la comercialización de un producto orgánico los gastos directos e indirectos del producto es información interna del productor que por razones obvias no las entrega a terceros ¿cómo proceder en este caso? si comercializa si terceriza la comercialización o la producción no si terceriza la comercialización de un producto orgánico la comercialización pero el exportador va a comercializar directamente ¿cómo podría yo tercerizar la comercialización? la pregunta como se le ha leído dice si tercerizo la comercialización de un producto orgánico los gastos directos e indirectos del producto es información interna del productor que por razones obvias no las entrega a terceros ¿cómo puede proceder en este caso? lo que si bien es cierto no podemos pedir información a detalle sobre la información del productor el productor debe entender que para nosotros poder exportar el producto debemos tener la mayor cantidad de información posible y en ese marco el productor debería darnos la mayor cantidad de información y facilitarnos la información porque el productor en un futuro puede ser exportador directamente entonces esa declaración jurada o esa información que consigna la declaración jurada le puede ser útil es por eso que debe incorporar la mayor cantidad de información y ustedes deben poder solicitarles la información porque después cuando vienen verificaciones de origen se va a solicitar todo este tipo de información y se van a solicitar facturas comerciales internas quisiera entenderlo del productor cuando tú tienes que poner en la declaración jurada el productor tanto como el exportador el productor no es el mismo que el que me provee la materia prima que no es originaria por ejemplo mi materia prima viene de Brasil pero yo esa materia prima la traigo a granel y acá yo produzco el producto incluyéndole materia prima peruana le saco un producto peruano yo tengo que ver con qué medidas y por eso he venido a esta reunión cuáles son las normas que debo cumplir para que sea considerado de origen peruano pero el tema es los datos del productor ahí es el que me hace el producto que en Perú ahí no está el que me vende el proveedor sí tenemos que diferenciar no confundirnos en proveedor y productor el productor nos vende insumos y el productor es que si es que nosotros no tenemos la capacidad de poder transformar o hacer el producto él nos va a dar ese servicio son dos cosas diferentes así es gracias disculpe que llegue un poco tarde no sé si hablaron sobre el acuerdo de la CAN entonces en relación a eso tengo entendido que también se necesita certificado de origen para exportar usando ese acuerdo y mi pregunta es si es así o no y también si el certificado de origen entonces solamente es por cada producto o es cada vez que uno va a exportar en el marco de la comunidad como ya lo había mencionado todos los tratados de libre comercio los acuerdos comerciales requieren un certificado de origen la comunidad andina no está exenta esta regla también necesita un certificado de origen y en el certificado de origen se puede consignar la cantidad de productos que alcancen en el espacio que está delimitado por el formato puedes incluir varios productos un solo producto de acuerdo a las necesidades del importador de acuerdo a tus necesidades buenas tardes bueno en mi caso tengo la siguiente duda nosotros estamos por exportar a Brasil lo que es este producto textil en el acuerdo de Mercosur este hay también me van a pedir el tema este del sistema de certificaciones de igual manera o simplemente ya hay un acuerdo donde no donde yo ingrese mi producto sin todo este trámite que me está pidiendo que puedo escuchar que me pueden solicitar ya todos los acuerdos comerciales requieren un certificado de origen acreditado por la entidad menos Estados Unidos y Canadá en el caso del Mercosur también se requiere un formato que es este de aquí este de aquí es el formato oficial en el cual debo consignar el producto que voy a exportar y previamente eso debí haber presentado mis declaraciones juradas que debieron haber cumplido origen para los textiles en Brasil es un poco es un poco más delicado ver las normas de origen y los textiles en el marco de cualquier tratado libre comercio las normas de origen son un poco rigurosas y hay que leerlas cuidadosamente algunos me requieren de hilado en adelante algunos me requieren de algodón en adelante tenemos que revisar las normas de origen también para poder consignar bien los literales y poder ver que el producto efectivamente cumpla origen pero si se requiere el formato de todas maneras para el certificado de origen hay dos partes fundamentales que se resume el proceso productivo por el productor y la parte comercializadora ¿de acuerdo? el problema es que en la parte comercializadora hay intermediarios ya vemos los otros copiadores que muchas veces son los mayoristas y que le venden al exportador ¿cómo hacen ellos para poderle pedir a los productores todos los documentos valorados que se necesitan para poder comprobar el certificado de origen? cuando muchas veces los productores son muy descuidados no piden factura a la justa tienen boleta no tienen nada ¿cómo se supera ese problema? en el caso de los acopiadores y de los productores que no puedan por temas de acceso brindar toda la información o poder facilitar la información normalmente se usan cartas poderes cartas poderes para hacer los trámites por los productores directamente para poder llenar ayudarlos a llenar declaraciones juradas o para tramitar los certificados de origen directamente ¿cómo funciona la declaración jurada en este caso? claro en este caso el documento medular que si tenemos que solicitarles que llenen es la declaración jurada siempre y cuando que sea declaración jurada sea proporcional y real en el fondo así es en el fondo para que no haya una descompensación en la valoración del producto sobre todo así es tendríamos que brindarle al productor en este caso que no tiene al alcance todas las medidas todas las facilidades tenemos que ayudarlo lo más que se pueda para que nos facilite la información ayudarle a llenar la declaración jurada por parte de los acopiadores que son los interesados ¿quiénes firma el certificado de origen? ¿el certificado de origen? ¿firma el intermediario y el exportador? ¿quiénes firman? el certificado de origen solo lo firma el exportador solo el exportador no el productor no el productor la declaración jurada sí es por productor y por exportador cuando es conjunto no el mayorista en este caso no, no el mayorista correcto no, no el mayorista Gracias.